Yo soy Fabio Zuleta Díaz, compositor, narrador de cuentos costumbrista, escritor, porque escribió un libro. Mucha gente pregunta, más que todo la juventud, bueno, Fabio Zuleta es compositor, ¿cuáles son las canciones de él? Me voy a cantar pedacitos de varias canciones, tengo más de 35 canciones grabadas por Diomedes Díaz, por Los Zuleta, por El Binomio, por mi hermano Héctor Zuleta, de las que me grabó mi compadre Diomedes, hace muchos años me grabó La Montañita. Hay una montañita que me trae gran todo recuerdo, y es de un amor sincero que por nada se marchita, y hay veces nos vemos en la mañanita, porque hay tarde que no podemos vernos, borracha montañita pa' querela yo, borracha montañita que me tiene enfermo. Otra que me grabó mi compadre Diomedes, que fue éxito la primera vez, que la segunda vez quedaba con Joachio Roy, sol y luna. Ay, muy buenas noches, pedacito de mi alma despierta, que ya llegó tu amor, hoy vengo a verte iluminada por la luna y mañana bajo la luz del sol. Otra que me grabó mi compadre Diomedes, fue el cantor de Villanueva. Ay, yo soy Fabio Zuleta, el cantor de Villanueva. Quiero mucho a mi tierra y a sus nobles habitantes. Luchador constante, luchador constante, como gallo fino cuando pisa la gallera. Otra que me grabó mi compadre Diomedes, el polvo. Ay, tengo un cultivón sembrado de ñame yuca y patilla, pero no cultivo nada. Pon la maldita hormiga y les voy a echar un polvo y les voy a echar un polvo. Otra que me grabó mi hermano Héctor Zuleta, con Adanías Díaz, el torero. Ay, ¿de dónde viene, señor? ¿Para dónde va? ¿A qué se debe su inconsolable llanto? ¿Por cuál muchacha es que está llorando tanto? Y está esperando de emborracharse más. Ay, señor torero, señor torero. Y así, tengo muchas canciones. Éxito. Tengo una canción, presten atención. Que muy pronto me la van a grabar. Muy pronto, presten atención. Es una canción romántica, muy hermosa, donde duré como tres meses analizando el tema y la hice una canción romántica. Pero el título de la canción, el título que le tengo, no veo que está acorde con la letra de la canción. Yo les voy a decir a ustedes el título, como yo gracias a ustedes, tengo casi 80 mil seguidores, yo quiero que me escuchen el título. Yo les voy a cantar la canción y ustedes me ayudan al título. Porque el título que le tengo a la canción romántica es, él es mierda de mi vida. Entonces, yo no sé, ustedes me escriben, Fabio, ese no, ese sí, póngale este, póngale este. Ahora les canto la canción. Pero antes quiero decirle a Colombia y al mundo, al mundo de que estoy listo ahora este fin de año para eventos públicos y privados con mi humor costumbrista a cualquier parte del mundo, porque gracias a Dios cuento con mi visa americana. Ahí tengo con Alfonso Quintero, que es de Codacia, está en Miami, en contacto con varios empresarios para para diciembre. Aquí en Colombia, en cualquier parte, en el mínimo rincón que me necesiten para una parranda, para eventos públicos, privados, yo estoy para transmitir en alegría mi WhatsApp, mi celular, anótelo, el 310-661-1233, me llama, contesta mi secretaria, vamos, soy económico, es lo que Dios me mandó a la tierra transmitir alegría y eso voy a hacer en el nombre de Dios hasta el último minuto de mi vida. Porque le pido a Dios que cuando esté dando el último suspiro, sea narrando un cuento, porque yo comencé niño y voy a terminar mi vida transmitiendo alegría, cumpliendo la misión que Dios me encomendó. Gracias a ustedes, comencé hace un año a mover las redes y ya llevo 75 mil seguidores y voy para 100, para 200, Dios me los bendiga y me escriben con el fin de decirme si el título de la canción es o no es. Ya se las canto.